JBL presentó sus nuevos productos en Berlín en un evento en el que pudimos asistir. Y aquí vamos a hacer un repaso de los altavoces y auriculares que la marca nos enseñó. Empezamos por el JBL Partybox Ultimate, un altavoz pensado para fiestas y que entrega una potencia de nada más y nada menos que 1.100 vatios. Este es el modelo más potente de la gama Partybox y además de tener una potencia brutal y unos bajos contundentes, viene con la novedad de ser compatible con Dolby Atmos. Este es el primer altavoz para fiestas de la marca que viene con este sistema de audio inmersivo para sentir un sonido más envolvente. En su interior integra dos altavoces de rango medio de 4,5 pulgadas, dos tweeters de 2,75 pulgadas y dos gigantescos woofers de 9 pulgadas. A todo esto se suma una gran cantidad de efectos de iluminación muy llamativos y destacar que viene con Wi-Fi. JBL también nos sorprendió con el lanzamiento de tres nuevos altavoces inalámbricos con diseño retro. La nueva gama Authentix está formada por tres series, la Authentix 500, 300 y 200. La primera es la más potente con 270 vatios y con un sistema de 3.1 canales y es compatible con Dolby Atmos. La serie Authentix 300 ya no dispone de Dolby Atmos y tiene un sistema de sonido menos potente de 2.0 canales y 100 vatios, pero tiene un diseño más compacto y además viene con batería y una autonomía de hasta 8 horas. Y por último está la serie 200, que sigue ofreciendo un diseño premium y un sonido con 90 vatios de alta calidad, con un tamaño más compacto perfecto para salas más pequeñas. Todos los modelos vienen con acabados de alta calidad, Wi-Fi y por primera vez podrás comunicarte con Google Assistant o Alexa al mismo tiempo desde el mismo dispositivo. También puedes vincular dos o más altavoces Authentix para que suenen simultáneamente o conectar varios en diferentes salas para reproducir música distinta. Por último, JBL también presentó los nuevos auriculares de diadema con cancelación de ruido Live 770 NC y 670 NC y los primeros auriculares de conducción ósea de la marca, los Sound Gear Sense. En estos últimos, los ganchos para las orejas ofrecen ajustes de rotación y tamaño para una mayor comodidad. Estos auriculares con conducción ósea se apoyan cómodamente en la curva de las orejas sin obstruir el canal auditivo y su diseño reduce las fugas de sonido y protege tu intimidad a la vez que garantiza un ajuste seguro pero relajado. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente vídeo.